¿Qué demonios está pasando con el mercado de las criptomonedas? Es lo que todos nos preguntamos estos días y nadie parece tener una respuesta definitiva. ¿Los osos creen que se avecina una caída? ¿Los toros creen que lo mejor está por llegar? La cuestión es que no hemos visto grandes oscilaciones en las últimas semanas. En su lugar, el mercado se está moviendo lateralmente como la calma que precede a la tempestad y al igual que el clima, no se puede predecir lo que ocurrirá a continuación, pero con suficientes referencias se pueden hacer conjeturas. Hoy vamos a examinar algunos datos, estadísticas e indicadores para averiguar en qué punto del mercado de las criptomonedas nos encontramos y qué es probable que venga a continuación. Tanto si eres un toro como un oso, hay un aviso del que debes ser consciente. Nada en este vídeo debe interpretarse como consejo financiero o de inversión. Por favor, no sientas fomo por ninguna criptomoneda que mencionemos. Todo lo que encuentres aquí es para tu aprendizaje y disfrute, algo que sirva para aliviarte de tu trabajo. Si es la primera vez que te pasas por aquí, soy tu chica cripto y este canal está repleto de suficiente contenido sobre criptomonedas como para alcanzar la luna. Criptomonedas, tokens, noticias, reseñas, exchange, defi, tutoriales y mucho más. Si estos temas no te llaman la atención hoy, quizás te arrepientas mañana. Si te interesa el futuro de las finanzas, suscríbete al canal y a sonar esa campanita de notificación. Puedes utilizar las marcas en la línea de tiempo del vídeo para saltar a cualquier tema interesante que encuentres. Cuanto más veas, más expandirás tu mente. Ahora que estamos en la misma onda, veamos por qué el mercado de las criptomonedas se ha quedado tan rezagado. Si te has mantenido al día con la información que hemos ido proporcionando, sabrás que hemos estado observando el comportamiento del precio del Bitcoin a través de los ojos de Wyckoff. Resumiendo, Wyckoff fue un tipo que se dio cuenta hace más de 100 años de que las instituciones y los grandes inversores manipulan los mercados. Tras observar su influencia sobre los mercados, Wyckoff se dio cuenta de que se creaban los mismos cuatro patrones de precios una y otra vez. Están diseñados para atraer y luego aprovecharse de los inversores minoristas, dejándoles con menos de lo que tenían. El esquema de distribución de Wyckoff se alinea perfectamente con el comportamiento del precio de Bitcoin en abril y mayo. Esto es algo que fue advertido por primera vez por otro youtuber de criptomonedas llamado Uncomplication. Nadie le creyó entonces, pero desde el desplome de mediados de mayo, Wyckoff se ha convertido en un nombre muy conocido entre los poseedores de criptomonedas. En nuestro propio vídeo sobre el método Wyckoff, consideramos la posibilidad de que hayamos entrado en una fase de acumulación y este es el patrón que hemos estado siguiendo desde entonces. Al principio, sobreestimamos la cantidad de tiempo que tardaría el patrón en desarrollarse, lo cual es un error común. Otro error común es creer que un Wyckoff en el plazo temporal de una hora significa que nos dirigimos a la Luna. Como ya saben, la mayoría de los operadores, cuanto más largo sea el plazo, más fuerte será la tendencia. Para tu información, nuestro análisis del método Wyckoff lo estamos realizando en el gráfico diario. Suponiendo que todavía estemos en una fase de acumulación, nos quedan otras seis semanas antes de que el mercado de las criptomonedas empiece a recuperarse realmente. Puede que veamos o no otra gran caída antes de que esto ocurra. Decimos suponiendo, porque es posible que en realidad estemos en un patrón de Wyckoff diferente o que no estemos en ningún patrón de Wyckoff en absoluto. El patrón de Wyckoff alternativo en cuestión es la redistribución, que parece una acumulación en la primera mitad, pero da lugar a otra consolidación masiva a la baja en la segunda mitad. Como puedes ver, el patrón de redistribución Wyckoff se parece inquietantemente al comportamiento del precio actual de Bitcoin, incluso más que el patrón de acumulación. Sin embargo, antes de que te entre el pánico vendedor, considera el hecho de que las instituciones probablemente sepan que la mayoría de los inversores en criptomonedas ya conocen el método Wyckoff. El vídeo de Uncomplication tiene un millón de visitas y el nuestro en inglés se acerca a las 800.000. Casi todos los artículos que hemos visto sobre Wyckoff en los medios de comunicación de criptomonedas también han sido vistos y compartidos masivamente. Lo que esto significa es que podríamos ver a las instituciones alterar el patrón de Wyckoff del mismo modo que alteran los patrones de análisis técnico que el operador medio está viendo y utilizando. En otras palabras, podríamos ver la confirmación de un patrón de redistribución de Wyckoff para luego ver que el precio se dispara repentinamente al alza. Por lo tanto, no creemos que el análisis técnico sea una forma fiable de ver el mercado de criptomonedas en este momento, ni siquiera considerando el método de Wyckoff. ¿Y ahora qué? Bueno, lo conveniente del comportamiento del precio de las criptomonedas es que solo hay dos caminos que los precios pueden seguir desde aquí, hacia arriba o hacia abajo. Si el análisis técnico genera muchas dudas, tenemos que alejarnos. En caso de que te hayas perdido, el mercado de las criptomonedas es parte de los mercados financieros en su conjunto ahora que las instituciones están involucradas. Esto ha sido así desde que los futuros de Bitcoin comenzaron a negociarse en el CME a finales de 2017. Algunos creen que fue entonces cuando comenzó la manipulación institucional de los mercados de las criptomonedas. También explica por qué el mercado de criptomonedas está cada vez más correlacionado con el mercado de valores, que es el terreno de Wall Street. Como mencionamos en nuestro vídeo sobre los factores que influyen en el precio de Bitcoin, las criptomonedas están en el extremo más profundo de la piscina de riesgo en lo que respecta a las inversiones. A medida que se avanza hacia el extremo menos profundo de la piscina de riesgo, se encuentran las acciones de crecimiento, las acciones de valor y por último los bonos del Estado, que son las inversiones de menor riesgo y en consecuencia ofrecen los rendimientos más bajos. Cuando la confianza en el mercado es alta, los inversores son más propensos a asumir riesgos a cambio de mayores recompensas. Cuando la confianza en el mercado es baja, mueven su dinero hacia activos sin riesgo en la parte menos profunda de la piscina para no ser vapuleados por las olas. Ahora mismo casi todos los valores están alcanzando máximos históricos, incluso los valores de crecimiento que tienen perfiles de riesgo similares a los de Bitcoin. Esto nos lleva a preguntarnos por qué el mercado de criptomonedas está plano mientras todo lo demás sube. Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que estemos al borde de una caída masiva en todos los ámbitos. Esto llevaría a la mayoría de los inversores a vender primero sus activos más arriesgados y esa lista incluye a las criptomonedas. La causa de esta posible caída será probablemente la misma que la última vez la pandemia. Como señaló Jim Cramer de la CNBC, los inversores están empezando a ponerse nerviosos ante la posibilidad de que se produzcan más confinamientos en los últimos meses del año debido a la propagación de nuevas variantes en todo el mundo. Esto se refleja en los rendimientos de la deuda pública que han ido disminuyendo a medida que los inversores se amontonan en los bonos en busca de seguridad. Si se produce un desplome, es posible que entremos en un mercado bajista y resulta que tenemos un vídeo que puede ayudarte a planificarlo está arriba a la derecha. La segunda posibilidad es que los inversores duden en comprar criptomonedas por otras razones más allá del riesgo. Después de todo, no comprarían acciones y activos de riesgo similar si el riesgo fuera la principal preocupación. Según la directora general de ARK Invest, Kathy Good, los grandes inversores buscan dos cosas en el mercado de las criptomonedas, resiliencia y sostenibilidad. La mayoría de ellos se retiraron debido a las medidas represivas de China contra la minería de criptomonedas en mayo. Quizás recuerdes que esta fue una de las principales causas de la última caída. Kathy compara las medidas represivas de China contra la minería de criptomonedas con las medidas represivas de China contra la negociación de criptomonedas en septiembre de 2017 que hundieron el mercado apenas unos meses antes de su rally alcista. Por aquel entonces, los grandes inversores esperaron a que los volúmenes de negociación de criptomonedas se distribuyeran más uniformemente por todo el mundo y recuperaran su liquidez antes de volver a comprar. En la actualidad, los grandes inversores están esperando a que la minería de Bitcoin se distribuya más uniformemente por todo el mundo y a que su tasa de hash se recupere. Esto está empezando a ocurrir por fin, ya que los mineros chinos se están instalando en otros países. La minería de Bitcoin también se está volviendo más ecológica cada día, lo que era otro punto de dolor para muchos inversores institucionales. He aquí que los grandes compradores están empezando a volver. Como mencionamos la semana pasada, los fondos de criptomonedas que cotizan en bolsa han empezado a aumentar sus participaciones por primera vez en más de cinco semanas. Las ballenas de Bitcoin también han empezado a acumular una cantidad significativa de Satoshi según los análisis de datos de dentro de la cadena de Glassnode. Merece la pena señalar que este indicador apoya aún más la idea de la manipulación institucional del mercado, como hizo Wyckoff en mayo. El balance del BTC lo dice todo. Ahora, la verdadera pregunta es ¿qué va a ocurrir con el mercado de las criptomonedas? Aunque se vislumbra una caída en el horizonte, creemos que vamos a ver una subida masiva antes y he aquí la razón. Para empezar, en los próximos dos meses se van a producir algunos acontecimientos muy alcistas en casi todos los principales ecosistemas de criptomonedas. El 7 de septiembre Bitcoin será oficialmente de curso legal en El Salvador. Esto podría suponer una avalancha de demanda de BTC por parte del país y de los inversores especulativos. La actualización EIP-1559 de Ethereum se ha confirmado para el 4 de agosto, dentro de menos de un mes. A partir de ese momento, se quemará una parte de todas las comisiones de ETH y el resto se destinará a los mineros de criptomonedas. Con un número suficiente de transacciones en la red, esto podría compensar la inflación de ETH y convertirlo en un activo deflacionario. ConsenSys también afirma que la EIP-1559 reducirá ligeramente los costes del gas. Cardano podría ver un despliegue de los contratos inteligentes en su cadena de bloques en agosto, algo que la comunidad de criptomonedas ha estado esperando no tan pacientemente. Es probable que Polkadot también comience sus subastas de ranuras de parachains en agosto, lo que habilitará sus propias funcionalidades de contratos inteligentes. Una vez que se realicen estas actualizaciones, la demanda de estas criptomonedas de contratos inteligentes se disparará por una razón. La DEFI. Los rendimientos que puedes encontrar incluso en los protocolos DEFI más simples son muy superiores a los que cualquier institución financiera centralizada pueda ofrecerte actualmente. Los grandes y pequeños inversores están sufriendo las consecuencias de los bajos tipos de interés y la alta inflación que hacen que cualquier rendimiento inferior al 5 o 7% implique perder dinero. Por ello, los inversores institucionales se han volcado en la DEFI y Kathy Wood cree que esta adopción se vio facilitada por la caída del mercado a mediados de mayo. Esto se debe a que las instituciones han podido comprobar que los protocolos DEFI son resistentes a caídas masivas de un 50%, principalmente los que operan con Ethereum. Esta podría ser la razón por la que las instituciones han tenido una visión tan favorable de Ethereum últimamente. Mientras que Bitcoin todavía se está recuperando del colapso de su tasa de hash, la de Ethereum no se ha visto afectada y su ecosistema financiero descentralizado también se ha mantenido estable. Estamos seguros de que a las instituciones también les gusta poder participar en Ethereum 2.0 haciendo staking de ETH, algo que ya está disponible en un banco de Suiza. Debido a estos y otros factores como la adopción general por parte de los usuarios, creemos que es muy posible que veamos a Ethereum superar a Bitcoin en capitalización de mercado cuando llegue el próximo ciclo alcista. Esto está en esencia garantizado si Ethereum obtiene su ETF antes que Bitcoin, algo que bien podría ocurrir. Algunos recordarán que Banek solicitó un ETF de Ethereum en mayo de este año. Ese mismo mes Wisdom Tree hizo lo mismo con su propio ETF de Ethereum. Ha habido muchas noticias sobre el retraso de las decisiones del ETF de Bitcoin por parte de la SEC, pero no hemos visto nada sobre estos ETF de Ethereum. Tampoco hemos podido encontrar ninguna prueba de retrasos en la presentación de estos ETF cuando hemos indagado al respecto. Para tu información, la SEC tiene 45 días para aprobar o rechazar un ETF o ampliar su período de decisión. Esto significa que ya deberíamos haber oído algo sobre el ETF de Ethereum de Banek que se presentó el 7 de mayo, es decir, hace más de dos meses. En cuanto al ETF de Ethereum de Wisdom Tree, la SEC tenía hasta el 12 de julio y tampoco ha habido noticias al respecto. Sin embargo, estos plazos suponen que el período de 45 días se refiere a días naturales y no a días hábiles, algo que tampoco hemos podido aclarar. Si el plazo de la SEC se mide en días hábiles, esto significa que habrían tomado la decisión de aprobar, rechazar o posponer el ETF de Ethereum de Banek el 9 de julio, mientras que la fecha de decisión de Wisdom Tree estaría fijada para el 30 de julio. Este último caso explicaría por qué aún no hemos oído nada sobre estos ETFs de Ethereum e incluso podría significar que el de Banek ya ha sido aprobado, ya que es poco probable que las noticias salgan enseguida. Tal vez esto es solo un deseo, pero en lo que a nosotros respecta no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá. Puedes aprender más sobre los ETFs y los efectos que podrían tener en el mercado de las criptomonedas, viendo nuestro vídeo sobre el tema usando el enlace de arriba a la derecha. Esto nos deja un último tema que abordar y es el de las predicciones de precios. Empecemos con los escenarios bajistas. Si el mercado de las criptomonedas toca fondo por completo, lo más bajo que podemos llegar es al rango de los 20.000. Esto se debe a que 20.000 es el máximo del mercado alcista anterior y también es un número psicológicamente cómodo. Ten en cuenta que podríamos caer por debajo de los 20.000 debido a las liquidaciones de Bitcoin, cortesía de operadores sobreapalancados. Esto correspondería a una caída del 35 o el 40% desde los precios actuales. Dado que las altcoins suelen perder entre un 50 y un 100% más que el Bitcoin durante las caídas, esto correspondería a una caída del 70 u 80% para las altcoins de gran y mediana capitalización y probablemente más para las de pequeña capitalización. Si se produce algún acontecimiento de cisne negro que provoque una caída libre total, la zona de peligro se encuentra en algún lugar del rango entre 5.000 y 7.000. Esto se debe a que ese es el precio al que la minería de Bitcoin ya no es rentable, incluso con un ajuste significativo de la tasa de hash. La buena noticia es que esto está muy lejos de los precios actuales y requeriría una caída colosal de casi el 90%. Obviamente esto diezmaría casi todas las altcoins del mercado. En el escenario alcista más extremo, Bitcoin podría llegar a los 500.000 dólares, lo que pondría su capitalización de mercado a la par con la del oro. Este es el punto del precio al que aspiran muchas personas en instituciones con grandes patrimonios, aunque sus plazos son mucho más largos que los próximos 5 meses y con razón. A menos que la mitad del planeta adopte Bitcoin como moneda de curso legal durante este plazo, no hay forma de que 11 billones de dólares encuentren su camino hacia el BTC a finales de 2021, que es la capitalización de mercado que necesitaría para alcanzar ese precio. Una expectativa más realista se sitúa en el rango de entre 100.000 y 200.000, que es un objetivo fácilmente alcanzable si se aprueba un ETF de Bitcoin en Estados Unidos antes de que acabe el año. Esto supondría un modesto movimiento de 4 a 6 veces desde los precios actuales. La mayoría de las altcoins de gran capitalización tendrían ganancias comparables y muchas de las de mediana y baja capitalización probablemente las duplicarían. Aunque tenemos un vídeo dedicado a cómo detectar el máximo, debemos indicar el hecho de que las instituciones pueden volver a intentar manipular el máximo como hicieron en abril y mayo. Esto significa que puede que no veamos el mismo máximo que hemos visto en anteriores mercados alcistas, al menos no para el Bitcoin. Puedes encontrar el vídeo sobre cómo detectar el máximo utilizando ese enlace de arriba a la derecha. Y te sugiero que veas también nuestro vídeo sobre el método Wyckoff que está en la descripción del vídeo. Debemos admitir que nos sentimos mucho más seguros sobre el mercado de las criptomonedas después de hacer la investigación para este vídeo. A pesar de lo convincente que ha sido el food de las criptomonedas estos últimos días, no podíamos quitarnos la sensación de que algo no acababa de encajar. ¿Cómo es posible que todo lo demás esté subiendo mientras el mercado de las criptomonedas cotiza la baja? Nos imaginamos que debía haber algo más en esta historia y parece que nuestras sospechas eran correctas. La represión hacia las criptomonedas por parte de varios países del mundo, junto con la preocupación por el medio ambiente, parece haber asustado a los inversores individuales e institucionales. Estas situaciones están mejorando y el retorno a las operaciones habituales de la red parece estar ocurriendo más rápido para Ethereum que para Bitcoin. Si la resiliencia, la sostenibilidad y la descentralización es realmente lo que las instituciones buscan en las criptomonedas, entonces los recientes movimientos reguladores contra Binance sugieren que el volumen de negociación es la última frontera. Binance sigue gestionando la mayor parte de la actividad del mercado de las criptomonedas en un día cualquiera y esto es probablemente lo que más preocupa a los inversores serios. También se está avanzando en este frente y la mayoría de los problemas principales de las criptomonedas se resolverán en los próximos meses. Aunque un cisne negro siempre está sobre la mesa con esta maldita pandemia, un cisne blanco es mucho más probable en nuestra opinión. Podría ser cualquier cosa desde que Tesla anuncie que vuelve a aceptar pagos en Bitcoin hasta un ETF de Ethereum o Bitcoin. Incluso podría ser otro país el que anuncie que hará del Bitcoin una moneda de curso legal. Aunque somos escépticos en cuanto a que cualquier combinación de anuncios alcista puede llevarnos más allá de los 200 mil dólares esta vez, los puntos de precio más altos están definitivamente en el menú para Bitcoin y casi cualquier otra criptomoneda en el mercado a largo plazo. Excepto las Zitcoins, por supuesto. Si te ha gustado el vídeo de hoy, sea un campeón y dale una palmadita a ese botón de me gusta. Tenemos mucho más contenido en camino, así que suscríbete al canal y haz anar la campanita de notificación de la parte inferior derecha. Este tampoco es el único lugar donde puedes encontrarnos. Estamos activos en TikTok, Instagram, Telegram y Twitter. Incluso tenemos una newsletter semanal que contiene nuestra cartera personal de criptomonedas, así como montones de información sobre el mercado que debes conocer. Si has logrado tener algunas ganancias, considera ir a la tienda de CoinBureau para mejorar tu vestuario. Puedes encontrar el camino a estos prácticos recursos utilizando los enlaces de la descripción. Esto es todo, muchas gracias por vernos, nos vamos a echar una siesta. ¡Hasta pronto!